Luz Estela Arroa Me pensioné a los 57 años Porque para uno pensionarse Uno no tiene que hacer tantas vueltas Para que le salga la pensión Llamé a Colfondos Yo pasé los documentos A los 3 meses me llamaron Tan pronto cumpliré esto Me citaron con una abogada Allá a las 68 Hablé con una abogada Y ya me explicó Que salía con la pensión mínima Por lo que yo tenía el bono pensionado Ya me explicaron Y al mes ya me llegó la pensión Yo la recibo mensualmente Me llegan 13 mesadas Que se llaman 13 mesadas Y en junio me llega doble Tienen su plata seguro Uno a fin de mes O cuando le toque Si fuera este instante Cuando yo tenía 20 años Yo ahorraría más Porque tendría un beneficio Más ahorita que De pronto lo necesito ¿Cierto? Pero como en ese tiempo Uno no piensa Pues yo les diría Que ahorraran Que ahorraran Para tener un futuro En su vejez ¿Cierto? Para poder tener un bienestar O una vejez mejor Pues sueños A mí siempre me ha gustado Como viajar Bueno al menos Conocer Colombia Toda completa O de pronto salir fuera del país A mí esos son mis sueños Sí me gustaría Que ahorraran En un fondo privado Porque me parece Que los beneficios Son mejores Yo sí recomendaría Con fondos Porque me parece Que es una entidad Muy buena Que le cumple a uno Con su pensión Nunca se le atrasa Y siempre está a tiempo